No te quiero más, no te quiero más, te lo juro Aunque no me crees de ti, no te quiero más, no te quiero Porque cada vez, cada desangüe es más duro Porque estar contigo es como vivir sin un futuro Porque más gracia, cada cinderación me ha dejado Porque destruir cada caliente al ser Porque querida y gusta el rumor, otra mentira Si en que tú me paces, me preté que otra tortura No te quiero más, ¿por qué quererte solo me ha dado cura? No te quiero más, por qué quererte solo me ha dado cura? No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más No te quiero más, no te quiero más No te quiero más, no te quiero más No te quiero más, por qué quererte solo me ha dado cura? No te quiero más, no te quiero más No te quiero más, no te quiero más No te quiero más, por qué quererte solo me ha dado cura? No te quiero más, no te quiero más No te quiero más, no te quiero más